La venta de dulces típicos de temporada en el centro de la ciudad ya inició. Año con año, las principales calles de ese sector de la ciudad adoptan a las carretas que ofrecen estos productos a los mazatlecos. En esos puntos hay a la venta nueces, dátiles, alcanfor, cajetas de celaya guanajuato, ciruelas, higos y la tradicional fruta de temporada, la mandarina. En un sondeo realizado por las noticias TDP entre los comerciantes, coincidieron en que las ventas de los dulces típicos no son tan buenas como el año pasado, pues en esta temporada los precios de algunos productos se incrementaron, como lo es en el caso de la nuez. Nos ganamos lo menos que podemos, o sea que damos los mejores precios. Como estos días ya vamos a bajar las cosas para ver si vendemos más, porque en general la gente lleva de todo. Lleva nueces, dátiles, ciruela, pasa, poquito de todo, porque también la gente a veces necesita estirar el dinero, porque se van para otro lado y aquí queda solo, se van a todas las tiendas grandes, autoservicios, las tiendas ricas. Luis Partida tiene 15 años como comerciante sobre la calle Aquiles Cerdán, y estima que sea después del 12 de diciembre cuando sus ventas empiecen a repuntar. Desde hace 45 años, Raúl Partida Pérez también oferta estos productos. Él invita a los consumidores a visitar estos negocios, pues de esta forma se contribuye a mejorar la economía local. Yo digo después del Día de la Virgen en adelante, yo que sí, esperemos que repunte la venta porque sí está muy flojito, muy flojo. Que también afecta pues que llegó por ejemplo la nuez, 40 pesos más cara que el año pasado. También la economía no ha estado muy buena este año. Las golosinas también forman parte de la variedad de dulces, sin dejar de mencionar las pepitorias hechas a base de cacahuate, granada, ate de membrillo y de guayaba, colaciones, huevitos de chocolate y el guayabate. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.